Uy, se ve que su fibra no la hace, eh. Más bien se deshace, ¿verdad? Mire, Scotch Brite quita fácilmente la grasa y el cochambre. Y dura más. Es la superfibra. Entre su fibra y mi Scotch Brite no hay comparación. A ver, ¿qué le parece? ¡Ah! De veras es super. Y no maltrata las manos, mire. Superfibra Scotch Brite. Limpia mejor y dura más. Reconózcala por la muñequita.